Bueno familia, son las 6 y media de la mañana, vamos camino a Andorra Vamos a grabar un vídeo invitados por The Warrior Trip con César Alonso Vamos a entrenarlo un poquito, a hacer unas manoplas, a prepararlo para ese 5 contra 1 en la velada de Jordi Wild que va a ser tan pasada El problema es que yo soy un chaval de barrio, yo nunca me he ido a la nieve Entonces no sabía lo que tenía que llevar, si tenía que llevar cadenas de nieve Me puse super nervioso ayer buscando lo que me editaba Me decía que con la papa de tela me iba a congelar Aunque yo no me fío mucho de esta gente Me han mandado un punto de ubicación donde tengo que dejar el coche Pensar que en Andorra no tengo datos, no tengo internet ni forma de comunicarme Y luego tengo que ir hasta otro sitio, a una montaña ahí en la nieve Así que ya sabéis familia, The Warrior Trip, César Alonso, ¿quién es la culpa si no vuelvo con vida de Andorra? Pues nada, aquí mi mujer barra camarógrafa que me decía que no me preocupara si no sabía donde estaban las luces antiniebla Porque no iba a haber niebla No, vamos de día, no hay niebla Primera parada de Andorra Truquito, lo primero que tenéis que hacer es llegar con poca gasolina y llenar en Andorra Que más barato Vale, pues en principio el punto de encuentro es ahí delante No sé si nos estarán ya esperando, tendremos que esperarnos No sabemos si es ese hombre que viene por la montaña el que nos tiene que recoger Va dando tumbos Arturo, eres tú ¿Quién es el borracho ahora? Nada, nada, esto es para matinar Esto no pinta bien No es buena idea Madre mía, de mi vida y de mi corazón, ya me estoy matando Que me voy de lado Aquí nos hemos quedado chavales Bueno, medio camino, ¿qué dices? No está mal, no está mal, pensábamos que no pasábamos de los primeros metros Lo que pasa es que no se queda compacta, se queda en polvo normal Vale, ¿dónde nos ponemos, Javier? Doble ya No bloqueo Otra vez Tranquilo Doble ya Uno, dos, tres Uno, uno Tres Abajo Ahí Segura Esa Vamos 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 Dos más Última No pares, no pares Vamos, vamos, vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Vamos Listo Cuatro Tres Dos Uno Vale, normal, normal Disimula, disimula Aquí no pasa nada Has empezado otra pelea Vamos allá Vamos allá Has empezado otra pelea Cara de póker Vamos Listo Cuatro Tres Dos Uno Ero Muy bien En la situación actual Tendríamos que haber empezado el podcast a las seis Son las seis y cuarto Y sigo perdido sin datos en Andorra Esa es la situación actual Primera es esta, ¿eh? No, no No, o sea, la que ponga el paso el día Por ahí, por ahí, por ahí Francia Francia, ¿no? No, era para aquí Sí Nos hemos dado cuenta de que nos hemos ido a la montaña de la frontera Y nosotros teníamos que ir para el otro lado Exacto Pues nada, hemos llegado Siete menos cinco Teníamos que estar a las seis No, a las seis teníamos que estar grabando Teníamos que estar empezando a grabar Efectivamente A las cinco y cuarto habría que estar montando ¿Nos matarán cuando lleguemos? No, no, a ver si nos vamos a sacar, ¿eh? ¿Todo bien? No No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no De repente volvete a arriba A las venientes Hemos acabado el arinzal Pensábamos que estábamos llegando para aquí Cuando nos empezamos a subir y a ver nieve Me enseñan el mapa A la hora Esa es la empresa que hace viajes con todo el mundo Con los temas con los temas de Másteres Y los deportes de contacto Y hoy te pongo aquí conmigo a Xavi Que te da un buen negocio Bueno chicos, misión finalizada Nos lo hemos pasado súper bien con el equipo de TWT con César Alonso Ha sido una experiencia increíble Vais a tener mucho contenido en el canal de TWT También voy a subir yo un videoblog aparte Contando nuestra experiencia de nuestro lado Y os animo a que veáis todo el contenido que está grabando TWT con César Alonso Porque de verdad es espectacular O sea, han hecho un trabajo increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!